¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido o bienvenida al Heroes of the Storm, soy Oli por si aún no me conoces Y hoy te voy a hablar un poco de los guerreros, los guerreros que son una de las clases que hay aquí en el Heroes of the Storm Hay cuatro fundamentales y después está Varian, que Varian también está dentro de los guerreros Ya de una forma un poco más en detalle, ya que si no lo has visto puedes ir a ver De todas formas te lo dejaré al final del vídeo, el link, el vídeo de cómo empezar a jugar Heroes of the Storm Que hay una explicación un poco de todo así por encima Ahora iremos adentrándonos poco a poco en materia, empezando por los guerreros Dentro de los guerreros hay varios tipos, que ahora lo veremos Después veremos cada tipo de esta subclase dentro de los guerreros Y así nos iremos adentrando cada vez más, especificando seguramente hasta llegar ya a cada personaje Bueno, vamos al lío Empezamos, los guerreros Los guerreros tienen la función de absorber el daño o intentar absorber el daño que recibe el equipo ¿Vale? Esa es su función principal, sobre todo los tanques, que ahora veremos que son una clase de guerreros O bien absorber, aparte de absorber, tienen la misión a poder ser de proteger el equipo Que algunos son mejores para ello que otros O de empezar las peleas Suelen tener CC, sobre todo los tanques puros Así que tienen estas herramientas Pueden empezar las peleas Las peleas son más resistentes, por lo que es mejor que reciban ellos el daño Tienen que estar siempre delante A la hora de, por algo se llaman front lanes, primera línea A la hora de cumplir estas funciones Y llevar a cabo los engage Intentar proteger al equipo, estas cosas Estas son las funciones principales del guerrero Vamos a ver los tipos del guerrero que hay Se pueden dividir en dos grandes clases Dependiendo de si son tanques puros u off-tanques Serían las dos clases principales También habría otros baremos A la hora de dividir o subdividir a los guerreros Teniendo en cuenta si son agresivos o defensivos ¿Vale? Vamos a ir a las clases más grandes Veremos un poco los guerreros, como veis, superficialmente Después os haré un vídeo específico de cada subclase Pero os voy a poner un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, un tanque puro Que es una de las clases principales Y un off-tanque, o también llamado bruiser Aunque dentro de los off-tanques hay Algunos que se acercan más a bruiser y otros más a tanques Dentro de los tanques hay lo más resistente posible Más acercado al tanque estaría en un lado Y habría algunos tanques que se acercarían más a off-tanques O a bruiser Sería, imaginaos, que hubiese una línea Desgraciadamente no puedo colocar a los héroes Si no, nos colocaría de duro a duro que hace menos daño Con más herramientas de tanque A menos duro que hace más daño con menos herramientas de tanque Y veríamos que hay una progresión de tanque puro a bruiser puro Por decirlo de alguna forma Que sería, un bruiser no es más que un personaje En un punto medio entre tanque y DPS Que puede hacer un daño aceptable Aguanta más que un DPS Y eso sería un bruiser Si bien un ejemplo de un tanque puro Por ejemplo, el ejemplo más claro Sería Johanna Johanna es el tanque puro del Hero Soft Storm por excelencia Es un personaje muy resistente Que tiene CC Y capacidades de engage ¿Vale? Puede iniciar las peleas Tiene ultis para ello, por ejemplo O tiene habilidades que le permiten moverse más rápido Atraer a la gente Ralentizarlos, stunearlos Este sería el clásico ejemplo de un tanque Un tanque, en este caso, agresivo Porque normalmente Johanna va a estar siempre delante No se va a preocupar de dónde está el equipo Va a estar en primera línea Pero si hay un Diver, por ejemplo Johanna no va a ir normalmente A ayudar a los DPS en backlane Se va a preocupar más de Estar delante del resto del equipo enemigo Intentando juntarlos O iniciando una pelea Ralentizándolos, stuneándolos Para que el resto de tu equipo pueda hacerles cosas También habría tanques defensivos Os puedo poner un ejemplo Por ejemplo, Tirael Sería un tanque defensivo Aunque mejor, es que Tirael Está en el límite de off-tanque Así que mejor os voy a poner Como ejemplo a ETC ¿Dónde está? Nuestro amigo ETC Aquí está ETC sería el tanque defensivo por excelencia Tiene capacidades agresivas Pero tiene las herramientas necesarias Para hacer pill Para defender al equipo Sería un tanque puro también Como Johanna La diferencia es que ETC Con las habilidades que tiene Se podría dedicar a defender a tu equipo Sobre todo si son rangers Merece la pena Podría ser agresivo o defensivo Aunque es el tanque con más capacidades defensivas Junto con Tirael Tirael también sería Pero bueno, como ya os he dicho Está muy cerca del off-tank Así que lo dejaremos para más adelante Así pues, la misión de ETC A diferencia de Johanna En algunos casos Sería cuidar de tu equipo En lugar de Ponerte Estar delante para iniciar A pesar de tener herramientas Increíbles para iniciar ETC tiene Una iniciación brutal Podría dedicarse a Pues Contrarrestar Los 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 Engage La iniciación del equipo enemigo Y cuidar Por ejemplo En el caso anterior Que os he puesto con Johanna Si un diver se metiese A por un DPS En backlane Pues ETC Lo tendría muy fácil Para protegerle Ya que tiene Un empujón Tiene un stun Tiene más herramientas Aparte de que Incluso puede curar a sus aliados Darles armadura Ante autoataques Y estas cosas ETC se podría dedicar a eso Sin perder efectividad Sin embargo Si le hiciese Johanna Probablemente perdería efectividad Porque No tiene tantas herramientas Como ETC Aunque lo podría hacer también Hay que tenerlo en cuenta Esto ya es una Dependiendo del estado de la partida Bueno Estos serían Dos ejemplos de los tanques puros Uno agresivo Y uno defensivo Para que nos entendamos Aunque Johanna No sea el más agresivo De los tanques Y no haya sido Un gran ejemplo Si es un gran ejemplo Como tanque puro Así que Dejamos Esta categoría De lado Que serían tanques puros Y nos vamos a meter En los off tanques Dentro de los off tanques Hay Personajes Como por ejemplo Dejaka Que estaría muy cerca De un tanque Porque es un personaje resistente Con mucho sustain Aunque Y algo de ETC No es el tanque clásico Porque recibe Más daño Que los tanques En general Los tanques Suelen tener armadura Dejaka Tiene otro tipo De mecánicas El aguanta a base De chupar daño Y regenerarlo Sería un off tanque También porque Los off tanques En general Suelen ser Solo laners ¿Vale? En la categoría De off tanques De bruiser Ya sean Dentro de los off tanques Estarían todos los bruiser Y después Off tanques En sí Que serían más rollo tanque Se puede considerar bruiser Dejaka Pero no te va a hacer Un daño aceptable Es más Tirando a tanque Por lo tanto Sería más Un ejemplo puro De off tanque Como os decía Suelen ser Solo laners Suelen tener capacidades Para aguantar la línea Limpieza Como son personajes resistentes Que tienen daño Y en general Suelen tener limpieza De líneas Son muy buenos Para mantenerse En una línea Solo Los requisitos Para estar en una línea Solo Son aguantar bien Que no te ganqueen Ni te maten Instantáneo Sabes que tengas herramientas Para sobrevivir Ya sea a base de ser duro O de tener movilidad El hecho de limpiar bien Las líneas Y el tener sustain El poder aguantar en la línea Y normalmente Los bruiser Cumplen Estos tres requisitos Que puede haber más Pero en general Son todos De este estilo Como os decía De hacka De hacka sería Lo más Off tanque posible Y después Tirando ya Hacia el lado Dentro de esta categoría Lo más agresivo posible Podríamos poner como ejemplo Pues A Sonia Sonia Es un off tanque Muy agresivo Tiene mucho más daño Que de hacka Aguanta bastante menos Hasta late game Por ejemplo Y también sería Un solo laner Además Los solo laners También Que no os lo he comentado Suelen tener la capacidad De hacer campamentos De una forma Aceptable Y Johanna En ese sentido Digo Sonia En ese sentido No sé si antes La he llamado Johanna Sonia Perdón Es Muy eficiente Vale Esto sería Lo más cercano A un bruiser Por poner un ejemplo Seguramente hay alguno Más cercano A un bruiser Más agresivo No Johanna Digo Sonia sería No sé por qué Las confundo A veces Se me va Sonia sería Lo más Lo más cercano A un bruiser Estas serían Pues Dos subcategorías Entre los soft tanques Para que nos entendamos Y os he enseñado Dos categorías Entre los tanques Aunque Dentro de los tanques Os los he enseñado Dependiendo de su Agresividad Y entre los soft tanques Dependiendo de su dureza Y su capacidad De 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 Hacer Por ejemplo Campamentos O Solo Solo Lanear Vale Otra cosa Podría Hablaros Mucho más Y abundar Más en el tema Pero como os he dicho Haré vídeos Más específicos Habré un vídeo Solo de tanques Y os lo dividiré Y os diré Qué tanque es De qué es Cada tanque Lo pondré En su estilo Agresivos Defensivos Más tirando a bruises Más tanques puros Vale Eso ya lo veremos Más adelante Y haré lo mismo Con los Off tanques Y después Iremos abundando Como ya os he dicho Otra cosa Y por último Creo Que os voy a Os voy a Nombrar Que no Merece la pena Nombrarla No hay que pasarla Por alto Es que Dentro de esta Categoría Hay personajes Curiosos Por ejemplo Cho sería un personaje Muy particular Aunque Podríamos Considerarlo Bruiser En sí Lo que pasa es que Lleva Gal La que sí es Totalmente Diferente al resto Aunque esté dentro De la categoría De guerreros Es Zarya Zarya es un personaje Que si bien Te Cuenta como Off tanque Es Está muy cerca De los DPS Es muy muy cerca Y además tiene Un componente Suportivo Es decir Es una mezcla De tres cosas Zarya Está puesta como guerrero Porque te aguanta bastante Pero te hace Seguramente Más que Sonia Más daño que Sonia Si la llevas bien Sería lo más cercano A un DPS Dentro de esta categoría A pesar de que He puesto a Sonia De ejemplo Lo he hecho más que nada Porque os iba a hablar En específico De Zarya Ya que es muy particular Porque tiene eso Como os he dicho Capacidades Suportivas Está dentro de esta categoría Pero Es Más tirando a DPS Y con algo De Support Aparte de Aguantar Más que un DPS Normal Sería un Bruiser Muy cercano A los DPS Bueno sin más Os he nombrado un poco Os he explicado un poco Por encima Lo que son Los guerreros Y cuáles son Sus funciones Los tipos que hay Veremos en Vídeos más específicos Cada tipo En profundidad Pero creo que Más o menos Con esto Si os habréis hecho Una idea Sobre todo Si estás empezando Ahora Esto te ayudará A entender un poco Las categorías De guerreros Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Por favor Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Mis redes sociales Tenéis en la cabecera Del canal Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao chao